hola que tal amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual les voy a estar enseñando cómo realizar un mapa mental utilizando word les estaré dejando en la descripción del vídeo el link para descargar este pdf que les sirve como guía en el cual dice mapa mental cómo se puede hacer un mapa mental aquí tenemos las definiciones de qué es un mapa mental los elementos de los mapas mentales que consta de lo siguiente un tema una idea principal las ramas agrupaciones imágenes símbolos y símbolos y colores para qué sirven los mapas mentales sirven para realizar una lluvia de ideas de forma individual o en equipo para resumir información tomar notas de estudiar un tema o prepararse para un examen las ventajas y los beneficios de utilizar lo que son los mapas mentales tenemos cómo hacer un mapa mental a continuación se detallan seis pasos que ustedes deben hacer para realizar un pequeño mapa conseguido mapa mental y aquí tenemos los tips para elaborar lo que es el mapa mental procurar que el mapa sea claro y sencillo utilizar una hoja de planilla en forma horizontal y aquí tenemos un mapa mental de muestra sobre los animales tenemos que los animales se clasifican en salvajes en domésticos su alimentación son herbívoros omnívoros y carnívoros tenemos que su reproducción es ovíparo vivíparo y ovivíparos y en su hábitat que son marinos y terrestres como conocemos que hay animales que son marinos como los peces y los terrestres que son los animales como el perro el gato etcétera aquí está este mapa de cómo se hace un mapa mental en donde no vemos ningún conector solamente vemos lo que es la idea principal del título ideas principales y las características cortas en palabras y tenemos lo que son las ilustraciones de este mapa vamos entonces a realizar lo que es un mapa de g 0 para eso vamos a abrir word y lo primero que vamos a hacer vamos a configurar la página que sea de tamaño horizontal una vez haya abierto word vamos a seleccionar un documento en blanco y le podemos establecer también un color de fondo a lo que es él el mapa mental y aquí tenemos lo que es la hoja la traemos siempre en vertical nos vamos para eso a disposición y en disposición vamos a ir a la parte que dice orientación y la vamos a seleccionar en horizontal y ya tenemos lo que es nuestra página horizontal y aquí tenemos en la parte de la regla se usted no le aparece esta regla que es donde ustedes van a empezar a trabajar desde aquí hasta aquí llegamos si no les llega a aparecer se van a vista y aquí donde dice regla como ven la he demarcado y se ha desaparecido y aquí entonces aparece igual que las líneas de la cuadrícula que es el espacio donde se supone que voy a trabajar así que nos vamos a introducir primero lo que es una forma por ejemplo insertado este cual este cuadro de texto le voy a poner la poesía que sería el tema principal le podemos poner un relleno a lo que es el recuadro como también lo podemos dejar así en este caso le voy a poner un color así y le voy a asignar más tamaño lo que es el título vamos a cambiarle lo que es la fuente vamos a seleccionar por ejemplo esta y vamos a aumentar lo que es el título y si yo deseo cambiarle lo que es la forma le doy doble clic como ven he dado doble clic y le doy aquí donde dice cambiar forma y voy a seleccionar entonces otra puedo seleccionar esta y ya entonces se ha cambiado automáticamente lo que es la forma vamos a así de este tamaño y como ven él tiene más espacio en la parte de abajo que en la de arriba para eso entonces doy clic en la forma y acá en esta parte donde dice posición le vamos a dar así en el centro para que quede centrada en la hoja por ejemplo si ustedes ven yo la pongo por acá y me voy a posición aquí está la posición donde yo quiero lo que es el ajuste con el texto aquí y entonces aquí donde dice ajustar al texto aquí es por si queremos poner un texto afuera de ésta de esta página que el que de arriba del texto que detrás del texto ya una vez tengamos lo que es el primero que es la poesía vamos entonces a trabajar con formas de línea para eso vamos a introducir una línea una línea sin de esta solamente una línea y la vamos a la introducimos de aquí aquí puede ser y aquí en esta parte donde está lo del color le vamos a poner un color de relleno aquí ya tengo entonces lo que el color de relleno y ahora voy a introducir lo que es un cuadro de texto y voy a ir desglosando lo que es la las características de la poesía su estructura para eso vamos a escribir aquí estructura copiamos este vamos a copiar uno por aquí así vamos a copiar otro por acá copiamos otro por acá y acá arriba vamos entonces a copiar dos para ir desglosando entonces que vamos a poner nosotros primero vamos a cambiarle lo que es el fondo de la página para eso nos vamos a diseño y le damos en el color de la página y aquí vamos a seleccionar un fondo vamos a poner este fondo amarillo así como también le puedo poner una imagen aquí dice efectos de relleno aquí nos aparece donde dice trama tenemos imagen aquí si la queremos seleccionar una textura por ejemplo si le quiero poner esta textura tenemos eso puedo seleccionar otra textura o simplemente puedo introducir una imagen de de mi galería vamos a establecerle el color que le habíamos puesto primero y en esta parte ya tenemos entonces lo que es la estructura vamos a cambiarle el color a la forma le damos doble clic a la forma y aquí donde dice relleno de la forma vamos a seleccionar otro color vamos a poner este azul así y acá en estructura entonces vamos a escribir estrofas aquí vamos a escribir versus y acá vamos a escribir rimas acá escribimos la rima consonante y la rima asonante ya vamos a cambiar el color aquí simplemente como ya hemos cambiado la primera él nos aparece entonces ya lo que es la el tanquecito de pintura con el color que hemos rellenado así que solamente es cuestión de que seleccionemos ahí y ya se va a poner todos los colores automáticamente y le vamos a asignar entonces más tamaño lo vamos a poner un tamaño 16 a todos y lo vamos a centrar y ya una vez tengamos entonces ya todo configurado con ese tamaño procedemos a insertar lo que serían los las líneas insertaríamos una de aquí hasta aquí y en esta parte seleccionamos así y luego la vamos a pintar ahí y de ahí vamos entonces a insertar otra línea que sería de estrofas a versos seleccionamos aquí para que se haga la línea así y vamos a insertar entonces otra otra línea de versos a rimas seleccionamos aquí seleccionamos aquí pintamos introducimos dos líneas una que vaya a dar de la rimas consonante pensé que no la había puesto pero si la puse solo que no aparecía y entonces vamos a insertar otra línea que vaya de rimas asonante y entonces ya tenemos lo que es la la estructura que tiene estrofas versos que son rimas y rimas que son asonante y consonante y entonces ahora vamos a poner lo que son las características vamos a introducir una línea puede ser de por aquí le vamos a poner más grosor más más color y a esta le podemos cambiar el color si deseamos le podemos poner un azul un rojo para que todas vayan diferentes y vamos a copiar este cuadro control más 6 control más v para copiar control más v para pegar ponemos este por aquí y vamos a poner una, dos, tres, cuatro características vamos a poner aquí tenemos una aquí vamos a tener otra característica de la poesía vamos a tener la tercera característica de la poesía por aquí y aquí la cuarta característica de la poesía y ahora vamos a cambiarle esto, vamos a ponerle características características vamos a cambiarle lo que es el color de la forma la vamos a poner verde igual que a esta, la vamos a poner verde, a esta también la vamos a poner verde y a esta también le ponemos verde entonces vamos con la primera característica tenemos que la poesía es estética la poesía contiene rito el uso de figuras literarias vamos entonces ajustando lo que serían los recuadros para que para que no se vea tan tan distorsionado y aquí vamos a poner entonces la última que sería transmite ideas y sentimientos o emociones puede ser transmiten ideas coma sentimientos y emociones vamos a ampliar lo que es el cuadro para corregir y a la vez para acomodar lo que sería ya las características entonces tenemos tenemos dos características anchas y dos que son diminutas así que la vamos a acomodar de esta forma lo vamos a poner así y esto lo podemos dejar aquí y ahora entonces tocaría seguir insertando lo que sería la forma vamos a insertar características de aquí a aquí seleccionamos aquí y aquí luego insertamos otra aquí mismo aquí y aquí le ponemos el color vamos a insertar otra de aquí hasta aquí le asignamos el color y esta última la podemos insertar de aquí aquí y el ritmo de aquí hasta aquí entonces tenemos que la poesía contiene características que son estética uso de figuras literarias que contienen un ritmo y el ritmo transmite ideas emociones y sentimientos a través del ritmo vamos con el siguiente entonces a esta parte le podemos ampliar un poquito así para ahora ilustrar vamos a ponerlo vamos a poner los tipos de poesía así que vamos a insertar una forma para acá abajo y el color lo vamos a poner vamos a ponerlo vamos a ponerlo con el color verde 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 vamos a copiar este recuadro que está aquí vamos a ponerle tipos vamos a cambiarle el color al recuadro para tener color diferente para cada uno este le vamos a dejar este amarillo vamos a copiar entonces sería una poesía un tipo de poesía por aquí tendríamos otro tipo de poesía por acá otro tipo de poesía por acá recuerden que los los mapas mentales contienen una idea principal y los otros serían puros temas y características de dicho mapa entonces para esto ya hemos acomodado entonces así vamos a escribir los tipos de poesía que serían poesía épica i poesía coral poesía bucólica poesía bucólica y por último tenemos lo que es la poesía vanguardista por último tenemos que verificar el agua y la poesía que es la poesía y la ruta y la ruta y la ruta y Esta mayúscula la corregimos, igual que esta que esta. Vamos entonces ahora a insertar lo que serían las líneas así. Que todas van a llevar lo que es el mismo color ya que hemos hecho las de acá las hemos hecho de color negro, la otra le pusimos color roja y ahora vamos a invertir y le vamos a poner entonces color verde a todas. Vamos insertamos lo que es la forma y vamos a insertar las líneas. Vamos de tipo, sacamos una línea para acá, le vamos a poner así, la vamos a pintar rápidamente. De ahí sacamos de este mismo punto otra línea para acá, vamos a insertar otra línea de aquí hacia acá. Y por último una línea de aquí hasta la poesía vanguardista. Y ya tenemos entonces lo que sería el mapa mental con los tipos de estructura y características vamos a insertar rápidamente, ahora le vamos a insertar lo que es una imagen. Para eso vamos a buscar imagen de una poesía. Y podemos insertar esta imagen que está aquí. del día mundial de la poesía, que es una imagen png, vamos a copiar lo que es la imagen y la vamos a pegar por aquí. Y ahora entonces le vamos a cambiar lo que es el tamaño y la vamos a ajustar al texto que quede arriba del texto, delante del texto. La podemos poner por aquí. Y vamos entonces a insertar otra imagen de la poesía. preferiblemente que sea png, vamos a buscar a ver esta que está aquí, no es png, vamos a ver esta que está aquí, es muy pequeña, vamos a ver, puede ser esta, vamos a copiar esta imagen y la vamos a pegar aquí. Vamos a ajustar delante del texto para poder visualizar bien y entonces vamos a quitar lo que es el fondo de esta imagen. Vamos a seleccionar de esta imagen. Vamos a dejar. La vamos a dejar así. Ahora vamos a cambiar el tamaño y la podemos poner aquí. porque igual podemos ponerle una imagen a cada poesía podemos ponerle una a la poesía que vieron arriba podemos ponerle una poesía épica poesía coral una imagen aquí pero para no ser tan largo el vídeo solamente puesto y esta imagen que es png pero ha salido con el fondo entonces lo que hacemos que la ajustamos delante del texto y vamos entonces acá la parte de quita fondo y ésta sí no debe dar mucho problema para quitarle lo que es el fondo como ven ya se ha ido quitando lo que es el fondo rosa y ya no más faltaría entonces esta parte de acá y esta de aquí ya entonces hemos marcado las partes y la vamos a recortar rápidamente aquí y esta imagen la vamos a poner aquí así perfecto y entonces tenemos ya lo que es nuestro nuestro mapa mental con tres ilustraciones que le hemos puesto igual le podía detallar una ilustración a cada uno aún aquí para esta parte pero para no hacerlo largo lo vamos a dejar así entonces podemos ir a diseño y cambiar lo que es el color de la página para ver cuál y ahora con que está entonces realizado lo que es el mapa ver cuál cuál color combina con lo que es él el mapa mental y tenemos lo que tenemos este ahorita mismo podemos seleccionar este que es más claro como también podemos seleccionar este que está aquí este que está bien vamos a dejar entonces para finalizar vamos a dejar este para hacer un cambio y ya tenemos entonces lo que es este mapa mental recuerde darle like al vídeo y suscribirse a mi canal hasta la próxima